Le tengo fobia a las arañas y ahora a los alacranes, obvio. Mi cable a tierra es actividad física, sí, gimnasio, correr, sacarme la mufa. Lo que más detesto es el maltrato gratuito, me he trenzado con cajeras de los supermercados que maltratan y le contesto mal. El mayor defecto es que no sepa el perdón, no puedo, me cuesta muchísimo. Tres amigas y un amigo varón, me sobra un dedo de la mano, esos son los mejores amigos míos, en los únicos que confío. Materias pendientes, empezar y terminar inglés, porque siempre lo corto a la mitad. Hacer teatro bien, no zafarranchos, hacer bien. No sé, estudiar fonoaudiología, psicología, muchas materias pendientes. El timbre. Así como los escuchan, lo que más detesto es que me toquen el timbre. Me tengo un toque con eso, un problema psicológico bastante importante. Mi timbre está desconectado y próximamente estoy por poner una reja para que ni los perritos entren a mi casa, sí. Distanciamiento sonoro de vendedores y perros al 3.500. Tengo una debilidad muy grande por los animales, los perros, los gatos, pajarito, tortuga, caballo, vaca, cabrita. O sea, me pueden. Y un toque que tengo es agarrar los mangos de los cubiertos y que estén engrasados. Pongo loca. Los vasos, los vasos no pueden estar sucios ni con olor. Los platos, si yo los agarro para poner la mesa y están con restos de comida, es un problema psicológico muy grande. La cocina tiene que estar muy limpia. El resto de la casa no importa, no me molesta el desorden. Pero la cocina tiene que estar las puertas de las alacenas. No tienen que tener restos de comida. Esa gente que está amasando la pizza y te abre la puerta de la cena o de la heladera y deja todo sucio. Vomito, 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 vomito y no puedo parar.